Oye, gracias, el calor de hogar, tú sabes, ese calor que nos da su amor, sí, ese amor que necesitamos todos, sí, ese amor universal. Balance, 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 balance. Yo quiero que la gente que cree en el amor, el amor a su familia, el amor a sus hijos, el amor a la vida, con mucho respeto, la gente que cree en ese amor que me levante la mano, sí. Mucho respeto, esta es la ciudad de Cali, cuídenla, ámenla, respétenla, sí, cuidado con botar las basuras y todo, oye, ponle cuidado. ¡Eso es! Cuando yo te vi, comprendí dudas. No quiero todo tu amor ni lo que sentí cuando estaba junto a mí Era todo como un sueño pa' mí Cuando yo te vi, yo aprendí tu qué No quiero todo tu amor ni lo que sentí cuando estaba junto a mí Toda ella tiene algo interesante Me hipnotiza con solo un bebé Es su figura o su semblante Y cuando ella me habla yo me siento importante A ella tiene algo interesante Me hipnotiza con solo mirarle Es su figura o su semblante Y cuando ella me habla yo me siento Y cuando yo te vi, yo comprendí tu qué No quiero todo tu amor ni lo que sentí cuando estaba junto a mí Era todo como un sueño pa' mí Y cuando yo te vi, yo comprendí tu qué No quiero todo tu amor ni lo que sentí cuando estaba junto a mí Ella es lo que quiero pa' mí Justamente lo que tiene es lo que quiero pa' mí Solo con escucharla ya me hace Y cuando yo te vi, yo comprendí tu qué Quiero todo tu amor ni lo que sentí cuando estaba junto a mí Era todo como un sueño pa' mí Y cuando yo te vi, yo comprendí tu qué Quiero otra vez, yo me siento mucho Póngale cuidado Esa se la dedico A la mujer que más amo en la vida Mi madre Hace muchos años no la veo Y quisiera abrazarla Quisiera recibir su amor Así que por ella La mano arriba Gozo, gozo por el amor Gozo, gozo, hey, los que creen gozo Gozo, gozo Gozo, 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 hey, los que creen gozo Quiero todo, yo 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 quiero todo